Hola, muy buenas tardes. Hoy los saludo desde el Museo de Arte Moderno de Medellín en Ciudad del Río, donde hoy a las 6 de la tarde en este sector se realizará el concierto Medellín Brilla en Navidad que llevará a todo el público a conocer el mundo mágico de Cascanueces. La obra Cascanueces brillará para Medellín en el concierto de Navidad que reunirá a la Red de Escuelas de Música de Medellín, la Orquesta Filarmónica y el Ballet Andrea Wolf. Cascanueces será el día de hoy un gran regalo para la ciudad, donde tendremos la oportunidad de reunirnos como familia, reunirnos como ciudad, disfrutar como alrededor de una tradición también a nivel de música y danza que hay en el mundo, pero para saberla que aquí en nuestra ciudad la estamos haciendo con talento local. A las 6 de la tarde en Ciudad del Río se presentará el espectáculo de entrada libre que creará una fusión de sonidos, acordes, movimientos y emociones para llevar a escena una de las obras clásicas más representativas del ballet. Lo hemos visto con, digamos, con música, un fono grabado, pero en este caso será en vivo y van a ver que le da una magia especial. Tener a 90 músicos y a 109 bailarines en escena, eso es un regalo. Este año el concierto de Navidad será un encuentro para todas las familias y los turistas que visitan la ciudad por esta época, con un gran show en el que participarán 200 artistas en tarima. ¡Gracias!